Es esencialmente un aguardiente de vino. ¿Un destilado? Claro, un destilado. Yo le digo aguardiente, pues son todos aguardientes. ¿Qué se hace? Es una historia muy larga, pero me trata de ser conciso. Hace 200 años atrás, o un poco más, los franceses tenían que llevar el vino hasta Inglaterra. Y era muy costoso el traslado de esos volúmenes de vino. Entonces, muy inteligentemente dijeron, vamos a achicar el volumen, levantar la graduación alcohólica y luego, una vez que llegue a Inglaterra, vamos a volverle a echar agua y vamos a hacerlo mucho más pasable y más tomable. ¿Qué hicieron? Tomaron el vino, que ya tenían hecho, y lo destilaron. Lo llevaron a 75 grados. Y una vez que lo llevaron a 75 grados, lo pusieron en barrica de roble y lo trasladaron a Inglaterra. Cuando llegaron a Inglaterra, lo degradaron con el agua, pero vieron que había algo que era distinto. Pero no nos olvidemos que los viñateros en Francia, más que franceses, eran ingleses. Ellos mismos eran dueños de las tierras que se mandaban su propio vino. Esto es otra historia. Pero, ¿qué pasaba? El sabor que tenía en Inglaterra, ese coñac que se hacía en la zona de coñac de Francia, era totalmente distinto. ¿Por qué? Porque el tiempo que había pasado el destilado de vino, este coñac, en la barrica de roble... Le daba un sabor distinto. Esto lo redondeaba, le daban los taninos de roble. O sea que el coñac nació por una necesidad, digamos, de transporte. Sí, una necesidad de transporte. Así es. O sea que había que seguir dándole al alcohol a los ingleses, pero necesitaban tener menos volumen. Y entonces así nace el coñac. O sea que esto es un vino destilado que luego después se rebaja. Llega a 75 grados y luego se rebaja con agua hasta llegar a los 40, 44 grados de alcohol. Que es lo que tiene un coñac, digamos. Que es lo que tiene normalmente un coñac. O brandy. ¿Y qué diferencia hay? Eso te lo voy a explicar después. ¿Qué diferencia hay entre coñac y brandy? Bueno, lo hablamos después, en un rato. Esto es de placeres y vinos. No se vayan porque tenemos un montón de cosas para compartir con ustedes. ¿Y esto? Sentís la uva. Porque viste cuando te hice sentir los aromas del whisky. Sentías la cebada o sentías el maíz tostado. ¿Esto se calienta? En algunos casos, algunas costumbres inglesas, está calentarlo con un encendedor especial o con un mecherito. Calentar la copa porque, obviamente, cuando la copa está caliente, al verter el coñac, desprende mucho más rápido los vapores. Desprende mucho más rápido los vapores, los aromas y hacen más invasivos, ¿no es cierto?, al paladar. Eso es una forma de tomar. Otros se toman en forma natural. Por lo general, los franceses, por lo general, por lo general, los franceses, no calientan la copa. Ya es suficiente con el calor. De la mano. Porque, ¿vieron cómo nosotros antes tomábamos así? Bueno, en este caso, se toma así. Yo estoy agarrando así, ya. Así se agarra. Porque por la costumbre de tomar el vino. Acá, mi cuerpo que tiene 37 grados de temperatura, término medio, 36 grados de temperatura, ya estamos en la medicina también, le estamos transmitiendo, le estamos transmitiendo el calor hacia la copa y a través de la copa hacia el coñac. Y ahora, fíjate, que ya lo tuviste apenas un minuto en la mano, sentí el aroma. Esto, Mario, es para saber qué es diferente. ¿Ves cómo? Esto que es una sobremesa larga, digamos, con... Vos decís que nace como aperitivo. Los ingleses lo comenzaban a tomar como aperitivo. Tiene mucho alcohol para... Sí, pero como se degradaba y todo lo demás, bueno, no nos olvidemos con los ingleses el tema del alcohol. Son bastante especiales. Ya nos fuimos, nos fuimos al próximo bloque. Pero los franceses lo toman en sobremesa. Y la gente joven en Francia, los intelectuales también, como costumbre, porque no quieren dejar de tomar coñac porque les encanta, le agregan hielo para tomarlo de manera más fresca. Ahí sí, más como aperitivo. 40 y pico de grado de alcohol. 44 grados de alcohol.